En el mes de diciembre vamos a hacer lindas manualidades para celebrar las fiestas. Haremos una barba como la de Santa. Para esta actividad necesitarás un palito de helado, cartulina blanca, pegamento y algodón. Recuerda siempre estar acompañado de un adulto. Primero, en la cartulina dibujo una barba. La puedes hacer chiquita o larga. Ahora puedes cortarla con mucho cuidado. Muy bien. Ahora, pégale el palito de helado. Y finalmente, pégale las bolitas de algodón. Que no quede en ningún lugar vacío. Ahora podemos ponernos la barba. ¡Qué genial! Ahora empezar a celebrar las fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!